Hemos cumplido con el compromiso que hace algún tiempo transmitimos a la ciudadanía, la eliminación de la sacción por la distribución de combustible en la isla de La Palma, en las distintas gasolineras. Es una sacción que estaba recogida en una ordenanza hace ya muchos años, que por cada litro de combustible que se distribuyera en la isla de La Palma, dos céntimos irían a las arcas insulares. Nosotros hemos modificado esa ordenanza con la intención no de eliminar solo esos dos céntimos y más, porque al final hemos comprobado que ese dinero, por decisiones de otros cabildos, en la práctica lo hemos visto, ese dinero se quedaba en los bolsillos de los distribuidores de gasolina y no el de los ciudadanos. Al final no repercutía en absoluto en el precio de la gasolina, la gasolina tenía el mismo precio antes y después de tomar esa decisión. Por eso hemos establecido unos criterios para la eliminación de esa sacción, de tal manera que hemos aplicado unos precios de venta al público de las gasolinas y del gasoil que fueran similar, igual al medio de Canarias. Ya hay alguna gasolinera en la isla de La Palma que puede no abonar esa exacción al cabildo insular de La Palma, eliminar esa exacción. Y en esa línea estamos, porque creemos que es efectivo esa eliminación, siempre y cuando ese dinero, esos céntimos por litro que antes pagaban y que llevaban al cabildo insular de La Palma, se quedaran en los bolsillos de los ciudadanos. Y ese es nuestro objetivo. Hemos cumplido ese compromiso y seguiremos en esa línea de intentar, con esas medidas, intentar que se produjera una disminución del precio del combustible en la isla de La Palma, que fuera un instrumento para poco a poco conseguir igualar esos precios a la media que existe en Canarias.